Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Ella también se cansó de este sol Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Viene a mojarse los pies a la luna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Cuando se cansa de tanto querer Ella es tan clara que ya no es ninguna Ella es tan clara que ya no es ninguna Sube a las hojas y cae hasta el mar ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿Cómo es que puedo tocarle las manos? ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y en ellas se juntan ¿De dónde vienen quienes al nacer? Llueven y llueven y en ellas se juntan Llueven y llueven y en ellas se juntan Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormirme movida de estrellas Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormirme movida de estrellas Viene a dormirme movida de estrellas Viene a dormirme movida de estrellas Como la estrella jugada de blanco Fue una estrella jugada de estrellas Crea una estrella jugada de estrellas ¿De dónde viene la diferente Zeiten? Mi quelqu Asian